Bien gente, aquí en el negocio de Carlos Vive en Colombia, pasándola bien, dedicándonos un poco de tiempo también, no solamente todo es promoción, así que el Cigal de la Salsa les saluda desde aquí, desde Colombia, bien, vamos a dar una vueltita por ahí a la gente para que lea como esto. Así que seguimos aquí, de rumba, bien, el Cigal de la Salsa. ¡Salsía!